¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les tengo un video donde juntamos las 4 copas de The Silk Road y evidentemente, como verán, empezamos por la Boulder Cup en la cual permitía Pokémon de tipo acero, lucha, roca y tierra. Agradecerle a Silencer que aceptó estas batallas. Sin él no hubiera sido posible este video. Y bueno, empezamos con un Skarmory. Él nos había metido en Melmetal, estábamos en desventaja. Nosotros cambiamos a Marshton y él nos cambia a Medichamp. Como verán, si bien en muchas ocasiones empezar con desventaja puede hacerte perder la partida, hay algunas cuantas donde puedes proponer de todo dependiendo de lo que traiga tu rival. En este caso nos mete a Medichamp con Puño Incremento. Recordar que cuando estuvo el torneo en enero, Medichamp no tenía Puño Incremento. Por ende, hubiera sido todavía mucho mejor de lo que ya es. En fin, aquí nosotros ya cargamos dos Surf. Él utilizó un escudo, utiliza el segundo escudo debido a que ya tenía su Puño Incremento y no quería malgastarlo. Aquí dejamos morir a Marshton y cambiamos ahora a nuestro Medichamp. Que al ser un Pokémon tipo lucha psíquico, no le va a ser súper eficaz el tipo lucha, ya que el tipo psíquico nos cubre muy bien. Es por eso que yo lo tengo con Puño Hielo y lo tengo con el ataque psíquico y de ataque rápido lo tengo con Psicocorte. Así es como lo llevé en el torneo de enero y me funcionó bastante bien, sobre todo en peleas contra otro Medichamp. Aquí ya nos deshacemos del suyo, con un Puño Hielo fue suficiente. Recordar que todavía tiene a su Melmetal, nos saca ahora Coaxire. Yo me decido por el Psíquico, ya que es un ataque de una barra y va a pegar bastante, además de que tenemos Bonsistab. Aquí decidimos cambiar para guardarnos la energía, recordando que todavía tiene a su Melmetal. Aquí me lanzó Terremoto, yo esperaba en verdad una Roca afilada, sin embargo, nos hizo bastante daño, pero no fue el suficiente. Aquí nosotros con nuestro Skarmory debilitamos a ese Melmetal, gracias a que Silent Serk se quedó sin escudos. Y terminamos por rematar a su Coaxire con otro ataque a él. Y como verán, como les mencioné, empezar mal no significa automáticamente que vas a perder. Te puedes reponer, claro que es pensarle, es un poquito difícil, pero se puede lograr. Ahora vamos con lo que es la Twilight Cup. Aquí nosotros partimos con Toxicroak, él nos parte con Drapion, ambos Pokémon demasiado buenos. Aquí él nos lanza un ataque, nosotros decidimos no cubrir, ya que era o triturar, o era el de veneno, o era Aquacola. Y no nos iba a matar de un solo golpe. Aquí nosotros, sin embargo, con un Bombafango sí lo hubiéramos destrozado. Él nos cambia, nos mete a Venomod. A mí no me da tiempo de cambiar a mi Toxicroak, ni modo. Recordad que Venomod con el Confusión de Rápido vencía a Toxicroak con dos... No, con tres o cuatro toques, más o menos. Él nos saca un Venomod Legacy con Colmillo Veneno. Sin embargo, Sumeril es bastante tanque y aguantamos bastante bien sus Colmillos Veneno. Aquí nosotros le lanzamos un Rayo Hielo. Él decide cubrirlo, ya que hubiera debilitado a ese Venomod. Pero... Él ya tiene preparado otro Colmillo Veneno, a lo cual nosotros respondemos utilizando uno de nuestros escudos. Recordad que todavía nos queda uno. Y él nos lanza su Colmillo Veneno antes que nosotros pudiéramos lanzar Rayo Hielo. Y como lo tenemos preparado, yo decido utilizar mi último escudo para poder lanzarlo y debilitar a su Venomod. En espera del Drapion, o su último Pokémon, y fue Drapion. Aquí yo decido cambiar rápidamente a Skunkan, ya que igual que con Toxicroak, sea el ataque que tuviera, no nos iba a debilitar de un solo golpe. En este caso fue Bomba Lodo, no es muy eficaz, como verán lo aguantamos bastante bien. Y aquí nos lanza un ataque más que ahora, fue Triturar. El cual pega menos que Bomba Lodo. Y por ende, aquí a puro básico, lo derrotamos y nos guardamos bastante energía para lo que es su Skunkanel. Nosotros lanzamos Lanzayamas, no lo vamos a debilitar. Sin embargo, ya tenemos preparado casi otro Lanzayamas. Y con este, nos vamos a llevar la victoria en la Twilight Cup. En este caso, decidí no meter al que fue mi MVP, mi mejor Pokémon en el torneo, el cual es Quillfish. Entonces, decidí guardármelo, porque iba a ser muy predecible. Pero bueno, pasemos a lo que fue la Copa del mes pasado, la Tempest Cope. Muy reciente, a decir verdad. Pero en fin, aquí nosotros partimos con un Skarmory. Él parte con una Bomba Snow, decide cambiar, nos saca a su Skarmory. Y yo decido aguantar un poquito más, ya que yo tengo la ventaja de la energía. Por ende, voy a lanzar primero los ataques aéreos. Y bueno, esta es una pelea de ver que Skarmory muere primero. Él me lanza su ataque aéreo. Y esta es una batalla que se ve bastante en combates de la Tempest. Y también en combates de la Pumder Cup. Ya que Skarmory es bastante bueno en ambas copas. En la Kingdom Cup, corre el riesgo de que ahora sí se permiten Pokémon tipo fuego. Pero en fin, aquí nosotros vamos a terminar por debilitar a su Skarmory como puro básico. Nos guardamos ese ataque aéreo. Los dos tenemos todavía nuestros dos escudos. Él decide lanzarlos a su Quagsire. Por lo cual, nosotros cambiamos a Tropius rápidamente. Sin embargo, Silencer cargó rápidamente esa Roca Apilada. Que nos hace bastante daño. Sin embargo, no es suficiente como para debilitarnos. Recordar que él todavía tiene a su Abomasnow guardado. Por ende, pues aquí le voy a hacer gastar sus escudos. Ya que es su último Pokémon. Lo vamos a filtrar. Vamos a lanzar Oja Aguda. Él lo cubre pensando que era el ataque tipo volador. Y ahora sí vamos a ver si lo cubre o no lo cubre. Utilizamos nuestro golpe aéreo. Al fin y al cabo, nuestro Tropius ya está a punto de morir. Entonces no hubiera hecho la diferencia. Aquí le bajamos los escudos. Yo tengo a Quagsire. Por ende, no lo puedo lanzar. Pero lo bueno es que dejamos a Skarmory con ese ataque aéreo preparado. Se lo lanzamos. Y logramos vencer en la Tempest Cope. Como verán, en este caso, Silencer sí empezó mal y terminó perdiendo. Pero les digo que no siempre es así. O sea, no se decaigan por empezar mal. Se pueden reponer. Y ahora, probando alguno que otro Pokémon. Aquí tenemos de la Kingdom Pop contra el propio Silencer. Nosotros decidimos sacar a Lapras, Legacy con Canto Helado y Rayo Hielo. Y él decide sacarnos a un Agron. Aquí nosotros lanzamos el Rayo Hielo esperando que lo cubra. En efecto, pensó que era un Surf. Y aquí yo no estaba seguro si iba a ser el Acero, el Roca Afilada o el ataque eléctrico. Por eso no cubrí y me determinó por debilitar a mi Lapras. Y aquí nosotros sacamos a Lucario. Lamentablemente tenemos el bug de no poder cambiar. A menos que este... Bueno, de no poder lanzar los cargados. A menos que nuestro rival nos lance un ataque cargado. Sin embargo, sabemos que ese Kindra se tarda bastante. Y bueno, yo decido, ¿sabes qué? Si no me vas a dejar lanzar mis cargados, mejor me guardo mi Lucario. Y saco a Maru Bacalola. Y como verán, aquí a base de puros básicos lo debilitamos. Vamos a lanzar un Hueso Palo sin importar qué. Para hacerle gastar su escudo. No saca a Glalie. No cae en la trampa. Hubiera sido mejor un Bola Sombra. Aquí decidimos lanzar otro Hueso Palo. Esperando a ver si ahora sí nuestro rival utiliza su escudo. En efecto, lo utilizó. Y lanzamos a Lucario con el Puño Incremento ya preparado. Sin embargo, no fue suficiente. Y como verán, no alcancé a apretar el segundo Puño Incremento. Que claro, hubiéramos ganado. Pero bueno, esos bugs no importan en este momento. Importarían en el torneo. Y ahora vamos a tres combates tal cual de la Kingdom Cove. Contra nuestro amigo Beto Games. Al cual le mando un saludo y le agradezco estos combates. Y nosotros decidimos partir por Melmetal y él nos saca el Tarya. Cabe resaltar que yo decidí no utilizar ni a Lucario ni a Bastiodon. Ya que me comentó que él tampoco los tenía. Entonces dije, bueno, mejor una pelea sin ellos dos. Para que sea un poco más parejo. Aquí él ya utilizó sus escudos. Bueno, su escudo nada más uno. Y nosotros utilizamos el nuestro. Ya que Melmetal no hubiera aguantado muy bien ese Pulso Dragón. Ya que hace bastante daño. Pero nos dio tiempo de lanzar una avalancha más. Y así debilitamos a su Altaria. Él nos saca un Stilix. El cual es un problema para mi Melmetal. Aquí yo decido cargar la energía y cambiarlo. Y cambiamos a lo que es Maruacalola. Aquí yo digo, bueno, me voy a cubrir. Ya que sea Terremoto o sea Tristurar. Es súper eficaz contra mí. Y en efecto fue Terremoto. Entonces estuvo bien cubierto. Nosotros ya nos quedamos sin escudo alguno. Y vamos a lanzar un Bola Sombra. Para ver si utiliza su escudo. O si simplemente debilitamos a su Stilix. Él utiliza su escudo. Ya me va a responder con su ataque cargado. El cual es Terremoto y va a debilitar a mi Maruacalola. Ya que somos tipo fuego. Y ahora decido sacar a Kindra. Ya que con el Drago Aliento quiero hacerle bastante, bastante daño. Todo el daño que sea posible. Sin embargo aquí vuelve a lanzar un Terremoto. Stilix es un Pokémon tanque. Carga bastante bien ese Terremoto, bastante rápido. Pero bueno. Aquí nosotros con muy poquita vida. Me decido por debilitar al Stilix a puro básico. Y él nos saca un Maruacalola. Nosotros respondemos con una Avalancha. Y por estar farmeando energía con ese Stilix. Para jugárnosla. Tenemos la segunda Avalancha preparada. Y por nada. Por nada. Logramos ganar esta partida. Son batallas muy parejas. Contra Beto Games. Bueno. Yo le gané en un torneo de la Twilight. Sin embargo. Él me ganó en un torneo de la Tempest Cup. Lo que quiere decir que es muy muy buen entrenador. Y ahora nosotros partimos con Blaziken. Él nos parte con un Lapras con básico de hielo. Entonces no va a ser tanto problema. Nosotros vamos a farmear energía. Él nos va a lanzar un Surf sí o sí. A lo cual yo digo. ¿Sabes qué? No me voy a dejar. Utilizo mi escudo. Y ya a puro básico. Derrotamos a su Lapras. Recordando que tenemos energía guardada. Aquí nos saca un Dragonair. Nosotros vamos a lanzar un Pajaro Osado. Él decide aguantar. Este. Utilizar su escudo. Y lamentablemente ya no nos dio tiempo de lanzar otro Pajaro Osado. Que hubiera ayudado bastante bien. Y decidimos sacar a Skarmory. Ya que Dragonair aprende ataques. Creo que tipo dragón. Tipo agua. Como en este caso Coca-Cola. Y ataques tipo normal. Por lo cual Skarmory los aguanta bastante bien. Él nos saca su Melmetal. Yo me guardo un ataque aéreo. Sabiendo que todavía está ese Dragonair. Y aquí yo me decidió cubrir. Ya que no sabía si iba a ser. Avalancha o Rayo. En este caso fue Rayo. Utilicé mal el escudo. Sin embargo. Bueno. Ahí está. No me la iba a jugar. Él me utiliza su segundo Rayo. Lo aguantamos bastante bien. Y nos va a dar tiempo de lanzar un Hueso Palo. A lo cual. Beto Games va a utilizar su último escudo. Entonces ya es una pelea. Donde los dos no tenemos escudos. Sin embargo. Con el Maruak a Lola. Ya que tiene el básico golpe roca de tipo lucha. Le hacemos bastante daño a su Melmetal. Aquí nosotros dejamos el ataque aéreo preparado. Debilitamos a su Melmetal. Y ahora nos saca a su Dragonair. Y esto es cuestión de a ver quién cae primero. Él ya tiene preparado el Aquacola. El cual lo carga. Nos deja en rojo. Sin embargo. Nosotros ya tenemos listo ese ataque aéreo. Y al lanzarlo. Vamos a derrotar a su Dragonair. Coberan. Sí son batallas bastante cerradas. Muy entretenidas la verdad. Siempre pelear contra él. Es pensarle mucho. Y bueno. También es cuestión de tener suerte. Como en este caso lo fue. Y vamos con la última batalla de este video. Ahora yo decido empezar por Flygon. Él decide empezar por Actaria. Vuelvo a empezar mal. Ni modo. Así es esto. Sin embargo. Yo decido cargar toda la energía que se pueda. Lo que él me lanza un ataque aéreo. Aquí me lo lanza. Yo decido gastar el escudo. Ya que si no se hubiera desperdiciado mi energía guardada. Y ahora vamos a lanzar varios Guerra Dragón. Para ver este. Bueno. Cuántos Guerra Dragón podemos lanzar. Aquí llevamos uno. Él no cubre. Vamos a lanzar otro. En este caso ya cubrió. Y no nos va a dar tiempo de lanzar el tercer Guerra Dragón. Ya que yo quería cambiar. Sin embargo no me decidí. Y bueno. Ya no nos dio tiempo. Ni modo. Aquí yo decido no utilizar mi escudo. Ya que Skarmory aguanta bastante bien un ataque aéreo. O un Pulso Dragón. Y vamos a habilitar a su Altaria. Con un ataque aéreo. En espera de ver cuál va a ser su siguiente Pokémon. Aquí nos saca a su Marahuacalola. El cual. Bueno. No sé qué ataques vaya a tener. Si Bola Sombra. Si Huesopalo. Si Lanza Llamas. Creo que eso. O Llamarada. No estoy muy seguro. Él decidió no utilizar un escudo. Grave error. Ya que le hicimos bastante daño. A su Marahuac. Aquí. Como no sabía. Y como ya tenía el ataque aéreo. Preparado. Decidí cubrir. Él me lanzó un Lanza Llamas. Utilizamos bien ese escudo. Y ahora vamos a esperar. Cuál es su último Pokémon. El cual vuelve a ser Dragonair. Nosotros. Lanzamos un ataque aéreo. Él no cubre. Pero recordad que Dragonair tiene a Aquacola. Y nosotros. Tenemos a Blaziken. A puro básico. Casi lo vencemos. Sin embargo. Él le da tiempo de Aquacola. Pero. Nos quedamos con poquita vida. Y. En el siguiente básico. Logramos vencer. Una partida muy muy cerrada. Pero. Muy divertida. Muchas gracias Beto Games. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Nos vemos. Y hasta la próxima.